Quiero anunciar que la comunidad autónoma de Galicia ha solicitado el pase a la nueva normalidad y que, como ya dijimos, puesto que está en fase 3, va a gozar de esta solicitud que ha hecho y, por tanto, a partir del lunes va a estar en nueva normalidad. Galicia, como tantas otras comunidades autónomas, se ha beneficiado de este estado de alarma que decretó el Gobierno el día 14 de marzo y que ha permitido que en muchas partes de nuestro territorio español la epidemia no se desarrollara como lo ha hecho en otras partes del territorio. Por tanto, estarán el lunes en fase 3 34 millones de ciudadanos españoles, tres de cada cuatro estarán ya en fase 3, una parte de estos, los ciudadanos de Galicia, ya en nueva normalidad, por tanto, sin estado de alarma, y 12 millones de ciudadanos, uno de cada cuatro estarán en fase 2 a partir del lunes.